¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Plano Detalle, soy Paola Pejoves y el día de hoy voy a conversar sobre un espectáculo también que se está dando a conocer por Navidad, un cuentazo de Navidad y vamos a conocer a uno de los artistas. Siénteme, frágil y de papel, como tiemblo por tina, no hay nada más distinto que vivir sin ti. ¡Tengo dos horas enamoradas y están mirando mujeres! Aplausos a Carlos Carlin, que está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Y qué tal con el cuentazo de Navidad? Bien, bien, contento de poder estar de nuevo con un espectáculo con Joana. Está virtual, está en esta oportunidad, pero además con mucho juego, con muchos personajes hechos por cada uno y con una factura muy buena, porque estamos en animación, una animación increíble y la dirección de Bruno Ascenso, que siempre es una garantía, ¿no? Claro, y además ese cuentazo de Navidad ustedes hacen como 20 personajes, o sea, se habla un poquito de, no sé si es ironía, o hablan sobre el tema de lo que significa la Navidad, porque para muchos es de repente la época más linda, dicen algunos del año, pero no sé, para otros no. Sí, bueno, hay que quitarle un poco lo edulcorado. De pronto la Navidad tiene muchas cosas bonitas, ¿no? Para los católicos y creyentes es la celebración del nacimiento de Jesús, y también es una excusa para los no creyentes y creyentes de juntarse en familia y verla bien. Pero también hay un montón de cosas con la Navidad, por supuesto, el gasto, la calle completa de gente, la bulla, los petardos, es que tienen cotas o niños a los que les afecta. Hay un montón de cosas, y sobre esas cosas jugamos en la Navidad con Joana, que es un personaje, digamos, un hada de la Navidad, y yo que soy una suerte de Grinch. Todo esto contado en el marco de un programa de televisión que es conducido por Joana y por mí, y muestra también ese lado de cómo los conductores de pronto tenemos que crear un personaje para venderte la idea de que todo está lindo, ¿no? Claro, y además eso de que sale el pavo con el panetón, ¿qué tal combinación, no? Para muchos, que hay gente que se come pues panetones, pero para todo el año. Yo podría comerme 500 panetones, podría comerme un panetón tranquilamente en una mañana. ¿En serio? Sí, tranquilamente, tranquilamente, pero el otro día se lo enseñé a unos familiares y no querían, después de ver al pavo quejándose, me dijeron que ya no iban a comer pavo esta Navidad, no es la idea. Pero es un poquito ponerse las patas en la bandeja del pavo. Claro, y además un cuentazo de Navidad de forma virtual, me estábamos comentando antes, después de entrar al aire, que uno puede adquirir las entradas y lo va a ver, y eso puede ser una buena excusa para la Navidad como regalo, ¿no? Sí, es perfecto como regalo porque lo puedes ver en familia, lo puedes dar a un grupo de amigos para que lo vean, a una pareja de amigos, a tus sobrinos, para que lo vean en casa, y tienes 48 horas para verlo. 48 horas está bien, suficiente para verlo todo lo que quieran. Y además, ¿qué tal es trabajar? Bueno, tú trabajas con Joana hace mucho tiempo, pero esa dupla, yo siento que hay mucha química, ¿no? Ustedes se respetan y se quieren mucho. Sí, nosotros somos como hermanos, nos queremos un montón. En general, los que hicimos la serie, Cachín, Wendy, Gonchi, Monchi, Joana y yo, somos muy unidos. Somos siempre, con la frecuencia que quisiéramos, pero somos muy unidos. Y cuando nos ha tocado trabajar juntos en el cine o en la televisión, o nos encontramos para algún tema personal, la química es intacta, como en la época que hicimos la serie. Y con Joana se ha mantenido, porque con Joana hemos hecho mucho. Hemos hecho un programa de radio durante cinco años en Planeta, hace ya varios años. Hicimos un libro, hicimos cuatro espectáculos enormes. Entonces, ya hay una química, ya hay una dinámica de juego, pero instantánea entre nosotros, ¿no? No, claro, y además, sobre todo, ¿sabes qué cosa es ese cariño? Se nota. Se nota, Carlos, esa química que trasciende. Y además que te lo dice con mucho cariño, Joana, desde aquí, por supuesto, le enviamos saludos, porque ella, pues, es muy divertida, ¿no? Me encanta, Joana. Es muy divertida, ya con el paso del tiempo, conforme ya somos más grandes, ya no solamente vas admirando el, digamos, su talento como actriz, como comediante, como conductora, sino ya la admiro como mujer, como mamá, ¿no? Ustedes comparten también por redes sociales, Carlos, ¿no? Muchos videos. Sí, grabamos cosas, yo trato de vivir lo que puedo, soy un poco torpe en las redes sociales, Joana es un poquito más hábil. Por ejemplo, todos esos TikToks que ves, los grabamos algún día que tuvimos una visita a un programa de televisión, y Joana es la encargada de hacer las grabaciones, por supuesto, y decirme qué hacer, porque yo soy un abuelito en eso. ¿Pero qué? ¿Pero por qué? ¿Te hace complicado lo de la bajada de la aplicación? Porque el TikTok, según me ha explicado mi hijo, es muy fácil, pero hay que ensayar, pues, el sketch, no sé. Sí, claro, tu hijo, pero para uno... ¿Y tú, por qué no? ¿Pero por qué no tú? ¿Por qué no? Porque soy torpe, porque hay que ponerle cancioncitas, hay que editarlo, hay que hacer bailecitos, cositas, y ya la, no sé, no me provoca mucho. Bueno, bueno, sí, pues... Pero celular tiene... ¿Tú haces? No, yo no hago TikTok, porque para mí es para mi hijo, para mí es para niños, pero he visto videos que yo de verdad, bueno, es que sí tienes razón, hay gente, encima hay que ensayarlos, porque tienen que coincidir, ¿no? Sí, pues hay que tener... Claro, tienes que hacer el lipsync con el audio, es toda una zamba, ¿no? Y ya los chicos tienen una habilidad especial, creo que nacen con esa habilidad. Es verdad, es verdad. A mí me costó el aplicador, me sigue costando, pero, o sea, ya he aprendido, por ejemplo, a hacer reels en Instagram, que los hago torpemente, pero los hago y con felicidad, y pero TikTok, si eso no me animo todavía, no sé. Además, me pongo a pensar que en el momento que me anime y aprenda a hacerlo y me divierta, ya va a aparecer otra aplicación distinta y mejor, entonces, y cuando aprenda esa va a haber otra, entonces ya va a ser el fin, ¿no? No, pero los filtros, a mí me encantan. Eso de los filtros me parece lo más... Ah, sí, divertido. Lo más divertido, y bueno, y bueno, ya se lo publica. Yo juego normalmente con eso. Pero, Carlos, tú en el cine, donde también has trabajado con Joana, en A los 40, ese personaje que te estaba comentando de Eddie, ese hermano, pues, este, que tiene que acompañar a la hermana, pues, que no conoce a nadie, bueno, ya no importa, lo lleva. ¿Ese personaje te divirtió a hacerlo? Porque era, este, el hermano que siempre había estado en la casa, ¿no? Un poco aburrido. Sí, ahí está Eddie Montalvo. Me divirtió un montón, me vacilé un montón haciéndolo, y Bruno me dio la libertad para poderlo crear naturalmente, ¿no? Fue una propuesta mía y que Bruno la fue ordenando para el personaje, pero es un nerd. Ya claro. Es un nerd potencial. Pero es un nerd que sabe canciones, ¿no? Sabe comerciales, canciones, todo sabe. Ese es mi aporte más claro, porque yo me sé todas esas canciones, ¿no? Pero de verdad, Carlos, ¿veías televisión todo el día, o no? O buena memoria. Todo el día. Yo veía televisión todo el día. De chico veía televisión todo el tiempo. Era lo único que hacía. ¿Y por qué? ¿No salías, o qué? O sea, no eras del parque. ¿No te gustaba ver el parque? No, no había parque cerca de mi casa. Ya. Y tampoco había niños. Ah, Dios mío. Entonces, estaba en mi casa, estaba en el techo de mi casa donde veían gatos, y me gustaba estar ahí. Me entretenía con los gatos, con la ropa colgada, viendo los techos de las otras casas. Y veías televisión, ¿y te acuerdas? Porque al final, bueno, no sé, en los años 80, el cual la televisión era, veías una cosa. O sea, tampoco no había mucho donde escoger. Y este, y te aprendías todo. No, veía 4, 5, 7. Claro. ¿Qué veías? Veía 4, 5, Canal 7. ¿Canal 7 veía? Sí. Imagínate, pues. O sea, veía danzas y canciones del Perú, Trampolín a la fama, 500 millones en español, El Chavo del Ocho, por supuesto. Por supuesto. Zumbu. Hechizada. Claro, La Serial. Hechizada. Hechizada, mi bella genio, eso lo daban en una taza. Eran tres, era una hora y media que daban hechizada, mi bella genio, El Chavo del Ocho. Yola Polasti. Estaban entre las 3, 4. Y Yola, yo veía a Yola. Los ricos también lloran. Yola, por supuesto. A Yola iba, además, al programa, porque mi hermana es bailadora de flamenco y más chica bailaba también flamenco. Entonces, era invitada siempre al programa de Yola y a veces nos llevaban a mi hermano y a mí al estudio. Y mi hermano detestaba más que yo las cámaras en ese momento, pero ahí estábamos sentados. Sí, pero tú, por ejemplo, Carlos, entras a la televisión, pero como en producción. Sí, yo lo primero que hago en televisión es trabajar con Rulito Pinasco en Triki Track. Y éramos cuatro. Hacíamos producción cuatro o cinco personas, que eran Jorge Grispa, que ahora es productor de América Televisión. Estela Redget, que es la productora de estas series enormes, exitosas de América. Bruno Pinasco, una amiga más que se llama Claudia Tawada, que también trabaja en televisión ahora en Miami. Y yo, y bueno, Luis Ángel y tal. Sí, te veo ahí una foto con Vivi Gaitán, cuando fueron que los muñecos de papel. Estabas ahí, cuando fueron Magneto. Sí, le pedí, por favor, que... Claro, y luego viene Pataclón. ¿Cómo te animas tú a hacer este... ya actuar? Yo quería actuar siempre. Yo siempre quería actuar. Yo tenía claro que quería ser actor desde los 13 o 14 años, porque veía mucho teatro, veía todo tipo de espectáculos en realidad, pero el teatro me enganchó desde muy joven, muy chico. Y tuve la oportunidad de poder trabajar en una obra de teatro a los 14 años, pero en mi casa me dijeron que no hasta que yo terminara de... hasta que tuviera 18 años. Y todo ese tiempo, de los 14 a los 18, yo no vi teatro. Fue como me autoimpuse eso, me castigué. Y luego dije, bueno, voy a trabajar para poder pagar mi taller de teatro. Y comencé a trabajar en América Televisión, con Pulito Pinasco, en Triki Track. Y con esa plata, luego trabajé en Reportaje a la Muerte, también en una película sobre el motín del sexto, donde también hice producción. Y con esa plata me pagué el taller de Roberto Ángeles, ¿no? Ya. Y luego llega Clown, todo lo que es de Pataclown. Y ese éxito... No, primero es la telenovela. ¿Primera? Hago varias telenovelas, un par de novelas o tres novelas. Sí, ah, claro, claro. Tú sales en la Tribus de la Calle, ¿no? En los de arriba y los de abajo, en Tribus de la Calle, y los unos y los otros. Son las tres novelas que hago en ATV. Y luego de eso hago Pataclown. Dime, pero ¿qué tiene de ti el personaje Pataclown, Tony? ¿Tiene algo o no? ¿O es algo, es...? Sí, bastante. ¿Por ejemplo? La tontería, comenzando. La tontería y sobre todo que en ese momento yo estaba haciendo novelas. Entonces, cuando ensayábamos la serie o ensayábamos el taller para sacar los personajes para la serie, yo hacía telenovelas. Entonces, me burlaba de mi trabajo como director de novelas. Claro. En lo que siempre tienes que terminar una toma y sostener hasta que te digan corten y mirar a la cámara y hacer caras. Entonces, de ahí nació el personaje este. Pero además era... Sí, en realidad sí, vaya. Era el sec, era como el galán, ¿no? De programa. Sí, de barrio. El galán de barrio y esa relación que había, pero era gracioso. O sea, yo creo... Y ese humor, ahora llevado al 2021, si la gente lo podría entender. Carlos Alcántara me dice que de repente el machismo de machín no sería entendido ahora, pero... ¿Por qué crees que pegó pata a clown? Primero porque creo que primero había mucha química entre nosotros. Yuli tuvo muy buen ojo para escogernos y juntarnos. Y nosotros teníamos una química indestructible ahí, ¿no? Nos divertíamos muchísimo y eso traspasaba la pantalla. Teníamos muchas ganas de decir cosas también, de opinar sobre muchas cosas, todos. Y se inventó un lenguaje nuevo que lo crearon Yuli, Aldo Salvini, la gente con la que empezó la serie. Este lenguaje de la cámara, ¿no? En plano secuencia, qué sé yo. El tema de la animación funcionó muy bien. Y cada uno de los personajes, de alguna manera, reflejaba una parte de nuestra sociedad, ¿no? Claro, ¿no? Claro, ese es este... La gente todavía los pide. Yo creo que hay mucha gente... ¿Tú crees que podría regresar pata a clown? ¿O ya no? ¿O ya es una época que no? No, no. O sea, regresar pata a clown con nosotros caracterizados como clowns... Sería, pues, no el regreso de los mongsters, ¿no? No, no. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque hay un tiempo para todo, ¿no? Hay un tiempo para ese humor, como ya lo has dicho hace un rato. Ahora sería políticamente muy incorrecto el tipo de humor. Ya las caracterizaciones con las narices y los colores, ya en nosotros, que ya estamos en los 50 y más, no sería, digamos, muy estético. Y creo que además ya estamos cada uno en otras cosas, ¿no? Ya. No se nos ocurriría juntarnos para hacer algo así. Un proyecto distinto, seguramente, como los hemos venido haciendo en estos años. Pero eso no. Claro, y además, bueno, sí, pues sería algo lindo. Pero a veces creo que igual... Aparte... Tengo la sensación, cuando igual he visto yo a menudo, después de años, yo digo, mejor se hubieran quedado en la época... No, no me gustó. Claro, mejor es que te quedes con el recuerdo, ¿no? De cómo fue, a que después de pronto regreses y digas, no, pues así no era. Ay, me pasó eso. Tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual. Imagínate. Tal cual. Pero ustedes se han reencontrado también en otras producciones, ¿no es cierto? También he visto... O sea, ha habido trabajo de clan posterior. Carita de Atún, por ejemplo, ¿no? Sí, Carita de Atún fue unos años nada más después de Pataclown. Estuvo un año. Hay gente a la que le gusta mucho porque era incluso más absurdo que Pataclown. Pero... Y nos hemos juntado años después en las películas, ¿no? En las películas de Kachín. En Asumari aparecemos todos en distintos personajes. En las tres películas de Kachín. A los 40 que tú las has mencionado también. Pero mira, ahí estoy caracterizado como Tony en la película de Kachín. Y ahí pues parezco el jefe de mi secretaria, ¿no? Ay, ¿cómo se llama el jefe de mi secretaria? Así se me escucha. ¿Tudí y picó y no se llama? No sé. No me acuerdo. Y me sor... Mira, esa pena es una cosa horrorosa, pues, ¿no? Qué vergüenza. Este... Con un... ¿Cómo se llama esta cosa? Un soplete. Claro, claro, claro. Maquillaje... No me acuerdo cómo le dicen ya. Con un tipo soplete. Ahora que está de moda. Aerógrafo. Un tipo soplete para... Un poco más como cuando uno tenía 26 años de edad. Ah, pero estás delgado ahí también, ¿ah? Sí. Sí, ahí estás delgado. Mira, ahí. Más bien, cachín, está con una peluca que es así, no sé, o es un pelo. Pero bueno, fue un buen recuerdo esa película. Johanna está igualita, por ejemplo. Johanna está regia. Está muy bien. Johanna está espectacular. Está así. Está cada vez mejor. Y dime, en las películas, por ejemplo, en la de Locos de Amor, ¿te atreviste a cantar? Y bailar. Sí. ¿Para ti fue fácil, difícil? Cuéntame. Eh, ya lo había hecho en el teatro. Yo tenía mucho miedo de cantar en público y sentía que lo hacía muy mal. Pero gracias a Dios en el teatro, en dos montajes musicales, que fue la Gran Comedia Romana, la Jaula de las Locas, yo me animé a cantar. Tuve formación para hacerlo y canté con orquesta en todas las funciones, entonces eso ya me dio más seguridad. Y en este caso era grabado, ¿no? Lo grababa previamente en un estudio y estaba en compañía de Manolo Barrios, por ejemplo, de Huicho García, y eso era una seguridad, una garantía de que la cosa iba a quedar bien. Y la escena esa la recordaba, ¿no? No, de Gloria, ¿no? Que le cantas a Lorena Canavedo, ¿no? Para que te perdone. Sí, sí, claro. No, 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 y es bonita esa escena, ¿no? Y yo creo que muchos ahí se sorprendieron, ¿no? De verte cantar. Yo te he visto en la Jaula de las Locas, con Diego Berti. Sí. Y yo te digo que, por ejemplo, mi mamá no se ría mucho a veces en algunos espectáculos y yo de verdad la vi hasta con lágrimas en los ojos porque se río muchísimo. Y el espectáculo muy cuidado, perfecto, la coreografía de los que participaban, y muy bonito. Y ese personaje que hacías tú, ¿no? Muy, un personaje importante y difícil también de hacer a veces. Muy difícil porque, bueno, primero el tema del canto y el baile y luego tener que componer este personaje que era este travesti en decadencia que tenía que ser creíble y a la vez de ser divertido, conmover mucho porque la obra de lo que habla de la familia. A mí me gustó mucho. Hicimos dos temporadas y fueron muy exitosas. Dime, One Time Night, ¿cómo te está yendo? Porque ahora yo te estoy entrevistando y tú normalmente ahora tú entrevistas a la gente. ¿Cómo te sientes entrevistando a diversos personajes? Es muy variado, yo te veo. Gracias. Me siento muy bien, me siento muy bien. Bueno, One Time Night basta este año, nada más. Estoy grabando los últimos programas. Ya. Y ha sido una experiencia de siete años estupenda. Me he pasado muy, muy bien aprendiendo a entrevistar desde el comienzo y entreteniéndome con las historias, dejando que se haya entrevistado el personaje del día. Y sobre todo dándole un espacio y una ventana a la gente, que es lo que tú también haces para poder hablar de cultura, de diversión, de entretenimiento y dándole espacio a gente que de pronto en otras pantallas no tendría. Así es, así es. Además, en la variedad y sobre todo dando cuenta de gente que hace cosas que a veces no se ven en los medios. Lo cultural a veces no se le da el espacio que se merece. Pero Carlos, tú en Capital tuviste también la oportunidad de tratar temas porque te llamaba a la gente. A mí lo que Capital tenía, lo bueno era que abrían los micrófonos y te decían, no sé si algún día te habrán de repente hablado feo, pero yo sentía que también había gente que eran los mismos que llamaban. En una época había una señora que se llamaba todos los días. Sí. Bueno, Capital fue una experiencia también importante. También estuve ahí siete años. Y yo pedí entrar a la radio. Me parecía que los líderes de comunicación que estaban en esos momentos eran súper importantes. Y yo pedí una reunión y dije que quería entrar. Y me dieron la oportunidad. Mi productor era Irene Rodríguez. Y me acuerdo que el segundo día me tocó, porque tocábamos todos los temas, era actualidad social y me tocó hablar sobre invasión de terrenos, cosa que yo no había tocado en mi vida. Pero de arranque mi postura fue, yo no soy periodista, yo soy un comunicador y soy una persona que tiene cierta llegada en los medios por mi trabajo previo en televisión. Y puedo ser un puente entre las autoridades y la gente. Entonces, esa es la herramienta que utilicé durante los siete años que estuve. Y me permitió poder llamar alcalde, poder llamar ministros, políticos y tal, cuando había problemas en los distritos, en las regiones. Así es. Carlos, realmente ha sido un placer poder conversar contigo. Y bueno, la invitación al público, porque un cuentazo de Navidad va a ir hasta el próximo año, ¿no? Entonces... Sí, estamos, pero nada más hasta enero, hasta el 6 de enero me parece la bajada de Reyes. Y entonces... A ti, Paola, por la conversación, a tu público, también invitarlos a que celebren la Navidad con Joana, conmigo en este cuentazo de Navidad. La van a pasar muy bien, es un espectáculo divertido, muy rápido, muy ágil, hacemos más de 20 personajes, hay de todo. Hay comentarios políticos, hay su parte hot, hay mucha ironía, nos vamos a reír de todo. Hay villancicos, hacemos más de 20 personajes, la animación y la dirección de Bruno Ascenso. Como siempre, estupendo. Dime, ¿y para acceder es en las plataformas? Entras a Joinas, compras el acceso por 29 soles, 90 nada más. Lo puedes ver en 48 horas, dos días, las veces que quieras. Y también, como tú lo dijiste, es un excelente regalo para Navidad. Muy bien, muchísimas gracias a Carlos Jarlín, gracias por estar con nosotros aquí en Plano Detalle. Por supuesto, usted lo puede volver a ver en YouTube o en Facebook de TV Perú Noticias. Gracias, Carlos. Felicidades y saludos. Te mando un beso. Beso, gracias. Chao, chao. Gracias, amigos. Nos despedimos en Plano Detalle. Chao. Muy bien, seguimos en Plano Detalle y también vamos con esta siguiente invitada. Ella es actriz, ha trabajado en televisión. Realmente, pues, ella continuamente se va reinventando. Ha participado en telenovelas, películas y también representante de artistas. Vamos a conocerla. Soy una persona que siempre seguirá en movimiento y, en todo caso, antes que la fama y el reconocimiento, prefiero seguir en movimiento. Sea auténtico, nunca es tarde para conseguir lo que quieres. No seas mediocre nunca, nunca, nunca. Hay mil oportunidades que están afuera. Yo creo que si me he metido en todo lo que me he metido es porque siempre he estado dispuesta y siempre he dicho yo mismo soy. Hay cosas que sé hacer y hay cosas que he aprendido, muchas en el camino. ¡Aplausos para tu hermano! ¡Ay, sí! ¿Cómo estás? ¡Qué bonita presentación, amiga! ¡Claro que sí! Y verte, para mí es súper bonito, además, porque a veces como que nos vemos poco, nos conocemos como que de hola y chao, pero contigo tengo una amistad de tanto tiempo y quería tanto venir y compartir contigo un rato. Gracias por la presentación. Mira, siempre es mejor estar en movimiento que el reconocimiento. Así es, lindo. Yo feliz de tenerte, Friela, porque además es bueno que también el público recuerde todo lo que has trabajado, porque tú desde muy joven estuviste en este medio. Lo dejé todo, ¿no? Sí. Porque tú participaste primero en un programa de... Deporte de aventura. Deporte de aventura. Yo trabajaba, estudiaba y de repente ese mes... ¿Y ya tenías 17? A ver, claro, yo sí, chiquilla, 18, 19, por ahí, ya estaba estudiando psicología, estaba trabajando en el restaurante Costa Verde, ese fue mi primer casting, que no sabía que se iba a viralizar, yo salgo con mi pucho y mi uniforme del Costa Verde. No, yo le pregunto ahí en el casting al productor, esto no lo vas a pasar, ¿no? Hasta hasta el día de hoy, yo con mi pucho, ahí estoy. Yo estaba trabajando. A ver, vamos a escuchar a la Fiorella. A ver, cuando... Se absorbe mucho, pero bien bacán. ¿Qué es lo que no te gustó del concurso? La revista Libre. Dime por qué, también Cecilia se quejó, se quejó también otras amigas que tenía por ahí. No, porque son puras pantallas. Sí, la revista lo hacen para el concurso. No, 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 explotan mucho, ¿no? Oye, pero suelta esto, o sea, siempre, ¿no? O sea, a ti te gustaba siempre conversar y hablar y no te daba miedo la cámara, ¿no? No, siempre me seducía el hecho de poder comunicarme, transmitir y tal. Me doy cuenta de que tengo este tic desde chiquilla, oye. Entonces yo trabajaba, estudiaba, Flaca, y de repente conozco a alguien que me lleva a este programa. Ya me sacaban en algunas revistas como que la anfitriona, la cejona anfitriona. Sí. No sé, no una... algo. Mi bala, mi flora... Oye, bien, o sea, te digo, no frescas, sino desenfadadas. Escúchame, me estaban grabando ahí, Flaca, y ahora estoy en redes. En fin, tanto tiempo, ¿qué te puedo decir? Bueno, pero haces punto de quiebre y, bueno, y participas también, no solamente en la televisión, sino también en un concurso de belleza. Claro, pues tú sabes que el Miss Perú fue luego. Yo, cuando estaba en tercero de media, estuve en el Miss Teenage. Desde chiquilla me iba metiendo, ¿verdad? Siempre me gustaron los ambientes nuevos, conocer personas. ¿El modelaje te gustaba? Sí, en esa época había las pasarelas. Te llevaban a una que otra pasarela. Ahí estoy en el Miss Perú con mi Rosita. Ay, qué linda. No sabían ni caminar en tapas, o sea, una ruida es que linda porque me quieres, punto. Ay, pues por Dios. No, y esos peinados, ¿no? Claro. Ah, tu equipo técnico también me quiere. Están trabajando conmigo, pues. Escúchame, esos peinados de... Con laca, ¿no? Ah, no, pues se hacían una ola ahí. Tú caminabas y las moscas parecían, pero tus pages, ¿no? Oye, dime una cosa, pero ¿qué te gustaba participar ahí en los concursos de belleza? Mira, siempre he pensado que de toda situación tú puedes sacar algo. Positivo o negativo depende de ti. El tema de la venta, la relación pública, la he tenido conmigo desde que nací. Vengo de una familia de vendedores. Siempre me dijeron que con relaciones públicas tú podías conquistar lo que tú quisieses. Entonces, es bien difícil que yo te diga que no a una situación, porque depende de ti sacarle provecho. Siempre le he tratado de sacar provecho a todo, donde me pongas. Dejar un mensaje, estar ahí. Entonces, trabajaba, estudiaba, hacía mis cosas y se me presentaban las oportunidades. ¿Y por qué dejarlas pasar? El arte siempre me gustó. Yo estudiaba de chica música en el conservatorio. Me ha gustado siempre guitarra, piano. Entonces, el tema artístico me gustaba mucho. Entonces, si yo decía que no a una oportunidad artística, probablemente me estaba cerrando una puerta. Y si tú quitas una pieza del ajedrez, no estoy acá conversando contigo. Cuando me preguntan, ¿te arrepientes de algo? No. No. De pronto me arrepiento de no haberle sacado más provecho, porque así soy, a todas las situaciones. Pero tú sacas una pieza y no estoy acá. Eso está bien. Yo soy totalmente de acuerdo contigo. Y además, esa forma de ser hizo que tú seas la mis amistad. Y ahí la amistad se prolongó y creo que te conocen muchísimo por eso. Ya en calle, no, amistad, amistad, volteo, yo me encanta. Aparte que la palabra amistad encierra un significado muy bonito. O sea, es una palabra bonita. Y es grato, es amable que te llamen por esa palabra. He querido a veces reinventarme, miranón, fiorela, tanto que a uno le cuesta hacerse un nombre. Es muy bonito que te digan amistad. No, y además, sobre todo, en los cuales para ti la amistad también tiene que ver con las buenas relaciones que me estábamos comentando, que tú tienes buenas relaciones con tus exparejas. Cosa que, no sé, de verdad, mucha gente no la tiene. No, o sea, yo creo que tienes una buena actitud hacia la vida y el concepto de amistad también. Sí, sí. Bueno, mencionas a las exparejas. Sí que no es... Cuando me han visto cómo llevo el trato con mis exparejas, sí la gente se sorprende un poco. He tratado siempre de quedarme con los buenos recuerdos de la persona que compartió conmigo un momento importante. Pienso que si una persona en tu vida es importante y ese día, pues lo dabas todo por alguien, me parece justo recordar los buenos momentos. Y de pronto he sabido cerrar etapas en los momentos que hay que cerrarlas. Cuesta a veces cerrar etapas, tomar decisiones, es como dejar un programa con buen rating. Pero, exacto, a veces normalmente uno deja un programa cuando ya la cosa está al perno, hermana. Entonces, eso más bien es lo que te puede traer cola. Pero si tú cierras una buena etapa dejando una buena imagen para tu canal, para tu programa, para los chicos, para tu espacio, para ti, para tu familia, por otras decisiones, te prometo que te van a respetar más incluso. Claro, porque, por ejemplo, ¿cómo dejaste? Tú dejaste el bloque de espectáculos, ¿no? ¿Cierto? Iba y venía, iba y venía. Iba y venía, claro. Y de ahí, pero tú a la vez hacías muchas cosas. Sí, claro. Lo que tenías, que también un puesto, ¿te acuerdas? En Surco. Yo venía, en un mercado. En un mercado, tenías un Surco, claro. Claro que sí, a veces incluso la gente no sabe cómo decirlo. En un mercado y le mando un beso y un saludo a todas mis caseras. ¿Qué vendías? ¿Qué cositas eran qué? Vendía accesorios, vendía ropa, vendía ganchitos, cosas de aquí. Y me conocía mucha gente aquí que me daba cosas a menor precio. Yo las vendía o me traían cosas de fuera. Pero pasé por esa experiencia. Me fue bien, mal, no lo sé. Yo pasé por una experiencia y sé lo que es vender en un mercado. Y eso creo que me da mucho a mí, me suma. No, claro, muy bonito. Pero esa manera después de ir cambiando y eres, tú has hecho telenovelas. Sí. Girasoles para Lucía y has estado también en Tribus. En la calle. En la calle. Bueno, además, ¿era fácil para ti el aprenderte los textos o tú improvisabas? No, no, no. ¿O te decían que podías improvisar? Improviso mucho en un programa, en mil cosas y tal, pero en telenovelas es muy difícil. Ahí está, dejo de girar. Improvisar. Ahí acababa de dar a luz y me habían rapado el pelo para una obra de teatro. Bueno, yo me sentía calva y gorda, no sabía qué hacer, hermana. Estaba muy loca. Pero tú hacías ahí de la rival de Llanera, ¿no es cierto? Claro. Claro, el galán, ahí es fan, que se peleaban por él. A Pablo Martín, que me lo encuentro después de años, gracias a las redes sociales que ahora son tan maravillosas. Oye, esas novelas pues de antes que duraban todo un año las grabaciones. Pero esa telenovela fue muy seguida de mí en el extranjero. Hasta el día de hoy la pasa en Argentina, en Venezuela, en otros países, con mucho éxito. Claro. Porque está basada en una película y tal, una historia muy bonita. Claro, y las telenovelas además tienen una exposición muy interesante porque creo que todo público te puede ver. Sí, reúnes generaciones, que también es bonito, ¿no? O sea, eso es lo bonito de mi trabajo. Tanto en el noticiero como en las novelas me han parado familias, abuela, mamá, hija, tres generaciones distintas que te reconocen de manera distinta. Y eso es muy bonito también porque son generaciones, ¿no? Es chévere. Y en las novelas es muy difícil improvisar. Puedes proponer, pero a la hora de la hora el texto tiene que respetarse. Yo tengo muy mala memoria para todo, pero mágicamente me das un guión y tengo una memoria magnífica. Dime, pero en el cine también ahora y las cuales pues tú le hiciste a través de esas películas con Sandro. Claro. Que tuvieron mucho éxito, ¿no? Y ahora mira, Sandro ha hecho no sé cuántas películas, como 30, y fue de un sueño de él también. Sí, claro. Y tú y yo salió pues este... Sí, claro. Se creó una empresa de cine. Eso. Que hasta ahora continúa con éxito. Tuve la suerte de trabajar con algunos otros directores, más porque me relacionaron solamente con Big Bang y era difícil migrar a otras plataformas. Pero tuve la suerte de haber comenzado con Augusto Tamayo, con haber trabajado con otros directores, que me permitía de alguna manera pues mostrarme también en otras plataformas y no encasillarme, ¿no? Bueno, ahora último ya se estrena una película que hice con la de Yirai Julián. Ya. En Netflix va a lanzar, ¿no? En Netflix. No me digas solterona, uno también está en Netflix. Digo uno porque la dos se estrena en abril. Ya hay fechas de estreno, ya hay movimiento por ese lado que también se vio afectado por la pandemia. Así es que bien, creo que el 2022 se viene con muchísimas ganas y expectativas, ¿no? Porque tú me estás comentando que es difícil la pandemia, ¿no? Bueno, yo me quedé sin chamba. Porque tú estabas haciendo radio. Yo estaba en Radio Capital. Claro, haciendo radio. Yo ya me río porque de verdad que prefiero ver así las situaciones. Está bien que me guste el factor sorpresa siempre, pero una noticia así te cae como un bando de agua. Pero yo no tanto, no me ha dicho pasado. No tanto, que no sean chistosos tampoco, ¿no? Claro. Claro, llegó pandemia y como muchas empresas tomaron decisiones, la radio en la cual yo trabajaba tomó la decisión de cerrar. Y fue una decisión rápida. Entonces, como muchos peruanos, me quedé sin chamba en pandemia. Pero sabes que ahí es donde tú dices, ahí viene lo bueno, ¿no? Ahora. Tienes que sacar ahora. Y es chévere también salir de tu zona de confort. Te das cuenta, saliendo de tu zona de confort, que de pronto tenías habilidades que tú no conocías. Y que es momento de ponerlas en práctica. Y seguir adelante. Y demostrarte a ti y a la gente que te rodea. Y a cualquier persona que se puede salir adelante. Yo veía en tus redes, y lo hacías con tu hija, Miquela, que era la de mantequilla y maninos, ¿cierto? Por supuesto, Kumara, estilo de vida saludable. Mi hija y yo mantenemos un estilo de vida saludable de toda la vida. Ella hace como un par de años decidió emprender Kumara. Es un negocio, una marca propia de ella. Yo la ayudo en lo que puedo. Son cremas de frutos secos, sin azúcar, sin aceites, solamente es el fruto seco natural. Ella misma los hace de maní, chocomaní, cacho, almendra, avellanas, Nutella, fit. Deliciosa es, no sé, hermana, yo de esta... Es terrible. De verdad, yo soy de las que esconde en su closet un pomo, ¿no? Y a Miquela, pues le falta stock, ¿me entiendes? De repente, mamá... O sea, tú eres la que te... Y a mí no habían 18, no hijita, hiciste 16 y no te diste cuenta, yo me empujo dos, una locura. Ya, pero es saludable porque, porque te digo, tanto tú, tú eres flaca. Y Miquela, bien. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, hay que controlar las porciones, evidentemente. Es una grasa saludable que va a tu cuerpo, que de pronto es mejor cuando, antes de hacer ejercicio, o una cucharada. Yo me bajo todo un pomo y está mal, pero sí, ¿no? Hay que controlar las porciones. Porque Miquela también ha participado en Mis Perú. Claro que sí. Ya, esa es la... que mamá vea a la hija, pues también, por formar parte de eso. Sí, para mí, a mí me ha costado mucho, porque siempre he mantenido a mi familia en reserva. Ya. Mucha gente, incluso, no sabía que tenía hija. Mira que está, ahí está la Miquela, qué guapa. Mucha gente ni siquiera sabe, me dices, ¿tu hija? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué otras? Es tu hermana menor. Claro, nunca entendí que era tu hija, porque siempre traté de mantenerla al margen, de verdad. He tratado siempre de hacer eso con mi familia, pero ella llega un momento en que ella estudia comunicaciones, saca un emprendimiento, me dice, oye, ma, ayúdame con algo, ¿cómo decirle que no? Mis miedos, mis temores, que de pronto no los tengo en muchas ocasiones, pero con mi familia sí, tengo que ser también un poco más flexible, ¿no? Y acá estoy con ella, ayudándola también. Yo te veo a ti, y te lo he dicho antes de empezar el programa, te veo brillando, te veo feliz. Gracias a mí. Y eso es porque estás completa. Estoy tranquila. ¿Estás contenta con tu pareja actualmente? Estoy contenta con todo, estoy contenta con todo, con la etapa de mi vida, con mi pareja, con mi hogar, con mi familia, que la tengo con salud, con mis sueños que nunca se terminan. Él es fotógrafo y te ayuda mucho en el visual. Claro, él es actor, de hecho lo conocí también en el marco de la actuación, es actor, es muy buen audiovisual, es fotógrafo, acaba de lanzar su canal de YouTube, de viajes que hacemos, uff, por todos lados. Es el turismo, ¿no? Como Jean Pierre Díaz. Lo que están haciendo, ¿no? Turismo, sí. Entonces nos ayudamos mucho, somos más que una familia, un equipo, en donde uno apoya con su fortaleza al otro. Pero, entonces, hoy, por ejemplo, nos vamos toda la tarde a hacer un poco de contenido, porque nos ponemos a, nos sentamos y decimos, ok, ¿qué necesitamos? Ya, yo necesito esto, y es, oye, a mí me falta un video, a mí una foto, perfecto. Él saca sus equipos y nos ayudamos, yo también lo ayudo a él, él a nosotras, y lo que tratamos de hacer es sumarnos como personas para poder funcionar como equipo, porque hay que verlo así primero, ¿no? No, y además, en los cuales, él es joven, pero no se nota la diferencia, porque es una persona madura, ¿no? O sea, no es un chivolo, pues, este... No, 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 no. Que si lo hubiese sido, mira, cada quien con su rollo, cada quien con su rollo y cada quien ve hasta cuánto avanza uno. Bueno, yo ya llevo con él dos años y medio, es por algo, por eso es que la gente puede opinar y tal, y todo se acepta con cierto respeto, porque uno sabe por qué involucra en la vida y viceversa a alguien. Estoy segura que si yo también le hubiese parecido una artista vacía, tampoco se hubiera relacionado conmigo, no es solamente yo con él. A veces la gente se olvida que él también tiene su vida y que él también ha podido haber dicho hasta aquí no más. Claro. Si hemos decidido juntarnos ambos es porque vemos que nos sumamos. Claro. ¿No? Entonces sí, es, le encanta leer, es algo que me está volviendo a mi vida. Y eso lo agradezco mucho, porque gracias a Jean-Pierre yo estoy retomando la lectura, retomando los cursos, actualizándome, porque claro, me dice, eres una extraordinaria relacionista pública, pero los tiempos cambian y tienes que estar vigente y tienes que estar actual. Y mira este curso que te ha encontrado y mira este curso que te bajé. Entonces es chévere también tener un motor. Claro. Nos vamos de viaje, vence tus miedos, lánzate a tal aventura, a tal deporte de aventura. ¿Y qué haces? Siente la adrenalina. ¿Qué ha lanzado? Uf, hemos hecho sky bike, no, no sabes lo que es. ¿Has hecho del puente eso de verdad? Por favor, en mis redes, fiebre guión bajo rs, locura y media, me sentí tan feliz. Yo me muero, yo no hago eso, ¿de verdad? ¿Y qué sentiste realmente? Mira, de los tres, el aventurero es Jean-Pierre, Miki y yo somos, no voy a decir, somos precavidas. Ya, ya, ya. Somos precavidas. Entonces, este, es bien difícil que entre Miki y yo nos pongamos las pilas para hacer este tipo de deporte de aventura. Necesitas a alguien como él, claro. Claro, que te diga, no, vence tus miedos, tú puedes, lánzate, grita, abre los ojos, extiende las manos. Ya, hermana, sabes que si algo te pasa, algo está feliz a la miércoles, ya. Claro. Entonces, es chévere porque la estamos pasando bien, pejo. La estamos pasando bien, tenemos planes, tenemos una productora, una productora audiovisual juntos en la Luna Films. Entonces, hemos hecho cosas interesantes, cosas importantes, hemos tenido, hemos podido tener participación en Teletón Digital, aunque fue realmente importante este año. Bueno, trabajamos con algunas marcas también y poco a poco avanzando de manera orgánica y armónica. Claro, y tienes planes, pero en algo específico, de lanzar de repente una marca, no sé, pues, de algo. Sí. Porque tú sabes que los contenidos en Instagram o en otras plataformas, la gente se puede ofrecer de todo y de repente pues sale una fiorela que hace, no sé, cerámica. Yo he tenido, todo, te juro, oye, he tenido la oportunidad de estrellarme de manera grata por la vida en tantas ocasiones. He tenido cafetería, un restaurante temática de cinema, he tenido mi tienda en el mercado. Me gustaría, me gustaría, no, hubiese querido, pero luego se quedó ahí por alguna razón. Pero me encantaría entrar en el rubro de la belleza también, me interesa mucho el mundo de la moda. Seguir con el concepto de vida saludable, andamos entre los tres ideando algo para el próximo año. Ojalá que se concrete, estoy segura que sí. Y siempre en movimiento, hermana. No, y además estás ahorita viendo relaciones públicas. Relaciones públicas, acabamos de anunciar con mi empresario amoroso de toda la vida, Alberto Menina. Nacho, es una noticia súper grata que ha esperado muchísima gente durante mucho tiempo. El regreso de los conciertos, el regreso de los eventos después de pandemia. Está sur el país y con Coldplay. Se vendió en horas. En los próximos días van a anunciar un par de eventos más de igual o mayor level. Sí. Mira que en horas se agotaron las entradas, estamos hablando del Estadio Nacional. Que la gente quiere ir a los conciertos. La gente quiere ir a cantar, quiere disfrutar. Exacto, lo que sucedía antes. Ojalá que se pueda gestionar una segunda fecha. Sería ideal porque estamos hablando de que el Nacional se acabó en horas. Hay muchísima gente que quiere y ojalá que se pueda lograr. Así es que salud por el año que viene, amiga. Oye, entonces va a salir lleno de éxitos y a mí me gusta mucho eso de que estés aquí y acá. Porque yo te conozco y no paras. No paras. O sea, sacas energía de tu forma de ser. Y yo creo que eso ha hecho que avances y que sigas ahí, ¿no? O sea, las redes sociales te han ayudado muchísimo. Sí, claro, que me costó entrar. Porque, claro, hoy por hoy si no estás en redes... Es que tienes que ser continuo porque a veces haces y te puedes aburrir. No, tienes que ser continuo en el contenido. No, y es que además hay todo un tiempo que dedicarle. ¿Me entiendes? O sea, a veces uno está en otra vaina y tal y... Sí, en primer lugar, es así. Claro, sí, claro, yo... Él ve calidad porque mejor te dice eso a mi niña. Por ejemplo, claro, sea falta de respeto, flaca, exacto. O sea, te ve, no se te ve, o sea, te ven los ojos, te ven los dientes. Como las entrevistas, se ve su asiento oscuro, no puedes contar luz. Claro, no, 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 entonces ya él saca el flash de su cuarto, pone bonita la sala, me dice así, pareces el duende, ponte así de frente. Pucha madre, entonces que tanta vaina es, sí, la etiqueta, no la pongas abajo, ponla acá. Y ahorita me estás diciendo, ¿qué hablas? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ahí está, me estás ceboso, ahorita te escucho. Ahorita te escucho, de repente me estás diciendo, ponte más al centro, claro, no sé. No, claro, es que lo que pasa... Para viendo. Es que ahora es la imagen, o sea, no es que esté bien o mal, sino también hay que cuidar ciertas cosas, o sea, la iluminación. A mí me paran diciendo el pelo, Paola, arréglate, y en las redes, aunque la naturalidad también vende. Sí, igual, pero hay que seguir ciertos patrones también. Pero con ciertos patrones, ¿no es cierto? Claro, o sea, si alguien te manda, por ejemplo, no sé, determinada agua, y esta marca desea que tú sigas cierto patrón, yo no puedo salir de manera muy fresca, oh, esta vaina me llena energía. Y de repente, pa, no, no, de repente a la marca no le gusta que yo diga esta vaina me llena energía, ¿me entiendes? Entonces, hay que guardar a veces las formas, hermana. Ah, eso, oye, yo creo que hay mucha gente que se está viendo y dirá, ojalá que puedas regresar, ¿te gustaría el rubro de espectáculos? Mira. ¿Lo creías antes o no? Yo creo que la persona que ha pasado por un programa de televisión y tiene la suerte de poder disfrutar lo que es transmitir frente a una cámara y pantar esa pantalla tan fría porque es de vidrio, no dice la verdad del todo si te dice que no extraña la televisión. Cuando uno ha pasado por un set, hay cierta nostalgia que te hace siempre decir, qué rico volver a estar en una serie de televisión. Ya la cosa, pues, se está moviendo por varias plataformas, hay propuestas, sí, he tenido la suerte de estar en serie de televisión que ya está ahorita, ya se están estrenando las series. Hay una propuesta para regresar a la tele, ojalá que se concrete, no tiene que ver con el rubro de espectáculos, tiene que ver más por el rubro de belleza. Ah, pues, está bien. Que a la gente mucho le gusta cuáles son tus rutinas, con qué te cuidas, a qué especialistas vas, qué te haces y tal. Y hay planes, ¿no? Y siempre abierta a escuchar cualquier propuesta. Los espectáculos siempre me divirtieron, no por el contenido que presentaba, sino que yo me divertía. Donde me pongas, me trato de divertirme. Claro, si has reído muchísimo a tus compañeros. Entonces, yo me divertía y así lo voy a hacer siempre. Oye, ya se nos acabó el tiempo, Fiorella. ¿Qué va a ser? Aprovecha, sí, aprovecha tus redes para que te sigan. Por favor. Para todas las personas que quieran saber un poquito de mí, un poquito más de mí, los espero en mis redes sociales, fioreguiombajo rs. Ya entré a TikTok. Hermana, no sé qué estoy haciendo, pero ahí entré. Pero tú sigue, porque está de moda. Tú sigo, tú vigilante, sigo. Por supuesto. Y nada, desearles por estas fechas fiestas a todos. Te quiero mucho, amiga. Me encantó estar acá. Feliz Navidad para ti. Y ojalá que podamos vernos más seguido y que tengan un fin de año espectacular y que no se sientan... Es complicado a veces no sentirse depre por algo, pero siempre piensen que hay alguien que le está pasando peor. Hay que saber estar en el sitio que a uno le corresponde. Muy bien. Muchas gracias, Zafirela Rodríguez. Como siempre, ella tan encantadora. Y muchas gracias por acompañarnos aquí en Plano Detalle. Chao. Guerra. Soy una persona que siempre seguirá en movimiento. Y en todo caso, antes que la fama y el reconocimiento, prefiero seguir en movimiento. Gracias.